Celebrar, ya llegó, el toque del mediodía, quincea y diversión. Bien, dije que la Constitución Democrática de 87 prohíbe el exilio de los ciudadanos haitianos. Así que él puede entrar como ciudadano a su país, pero no entrar como primer ministro. Ok, y su vida no está en riesgo si él entra como ciudadano a Haití. No escuché. Le pregunté, en el caso de que Ariel Renfri entrara como usted dice, como ciudadano, su integridad física, su vida, ¿no estaría en peligro? Bueno, no sé, no sé. Porque realmente hay muchas pandillas que amenazaron su vida personalmente, pero sabemos que son cosas que se van a negociar dentro de las fuerzas políticas de extrema derecha a la cual pertenecen. Ok, es decir que se está negociando que Ariel Renfri pueda regresar a Haití. No, no sé. No puedo afirmar eso. Pero dije que lo importante es que no va a regresar como primer ministro y el pueblo haitiano estaba reclamando su renuncia durante meses y no hizo nada, pero renunció cuando sus jefes reales le pidieron su renuncia, que es el core group y Estados Unidos en especial. Ok, gracias. Tal vez puedo seguir con otra pregunta. Hola, ¿se escucha? Sí. Bueno, gracias. En primer lugar, saludar a Camil, saludar a los compañeros, compañeras de la Asamblea del Pueblo del Caribe por organizar este momento. Estamos intentando seguir la situación y sobre todo pensar con más fuerza, con más creatividad qué podemos hacer. desde el resto del continente en este momento, desde nuestros movimientos diversos para apoyar más claramente, más fuertemente al pueblo haitiano. así que agradecemos siempre las informaciones, las reflexiones y las que seguramente en los próximos días también van a seguir saliendo conforme las conversaciones y reuniones que pueden llegar a tener. Tendría en este momento tendría en este momento dos preguntas. Tal vez uno que tiene que ver con lo que puede ser informaciones que manejan respecto al avance del intento de esta nueva intervención policial militar Haití. Nosotros vemos que hay discusiones por todos lados. Recientemente, por ejemplo, en la reunión del canciller del G20 en Río, obviamente hay discusiones que siguen en Kenia, hay debates que aparentemente también siguen en el Congreso de Estados Unidos, que a lo mejor, según entiendo, todavía no han autorizado el financiamiento de esta misión. Entonces, hay un debate abierto ahí. Nosotros, por lo menos desde aquí en la Argentina, estamos intentando saber porque consideramos altamente posible que en esta nueva situación política del país hay un compromiso de parte del gobierno argentino para nuevamente integrar una fuerza de intervención de ocupación Haití. Pero por eso nos interesa saber si tienen algunas informaciones más. Y en relación a eso, nos interesa sobre todo, tal vez desde otras voces en el Caribe, saber cómo se manifesta las organizaciones populares, los sindicatos, los partidos, frente a esta decisión, esta iniciativa de CARICOM, de apoyar efectivamente las propuestas del core group y de esa manera apoyar las propuestas de Estados Unidos para intervenir, seguir interveniendo, podemos decir, Haití. Y la última sería, digamos, mirando los próximos tiempos, nosotros estamos empezando a pensar hacia el primer de junio, que marca el día aniversario de la instalación de la MINUSTAB, cómo podemos en toda la región levantar una campaña de solidaridad que pone ese reclamo, no solamente de no intervención, sino también de reparaciones en el frente de todo lo que es la discusión social y política en nuestra región. Así que todas las ideas y propuestas que pueden estar teniendo, agradeceríamos escuchar. Hi, one moment. Sorry, Cami. So, just to touch base, we have, after Beverly, we have Manzi Shublak, I believe, who's had his hand up for a while, or her hand up. And we also have a question in the chat that I can read after you would have treated those two persons. And just to remind everyone, we do have interpretation available. So feel free to click below and select the language of your... Esto es una conferencia de prensa que está en este momento a nivel internacional, principalmente de los países del Caribe, la ACP, donde estamos hablando con periodistas y comunicadores de Haití sobre la situación que está atravesando este país. Ya tenemos la primicia, ya sabemos que Ariel Renfri, primer ministro, dimitió de su cargo como primer ministro. Ya ustedes escucharon a Camille Chalmer, quien es periodista de Haití, quien dice que los jefes de Ariel Renfri son los Estados Unidos y que ellos fueron los que le pidieron su renuncia. Van a poner una comisión de unas cuatro o cinco personas que van a mediar lo que sería prácticamente la gobernabilidad de Haití. Una situación que vamos a estar siguiendo desde nuestro país hermano Haití. Así que Paola Videlki, que es muy acuciosa de los temas de Haití, esta es la realidad que se está viviendo en este momento. Estas ruedas de prensa estamos conectados en vivo. Agradecemos a nuestra colega Rebeca Enrique y a las personas de la ACP por invitarnos a esta conferencia de prensa. Que a propósito de conferencia, hoy a las diez, bueno, ¿qué hora hay? Ya seguro ya está pasando, no pudimos asistir porque a las diez de la mañana nos invitaron a un encuentro que convocó el alcalde electo Alex Díaz a la Liga Dominicana de municipios, gracias, Paola, encabezada por su presidente Kelvin Cruz, donde estarán presentes todos los alcaldes electos. Es una actividad que se está llevando a cabo en los salones William García de la alcaldía de San Francisco de Macorís y me imagino que ustedes al principio hablaron de nuestra invitada central. Así es, Francis Nina. Sí, estaremos hablando sobre el Ministerio de la Mujer a propósito de la semana pasada y este mes de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Así fue que comenzó al principio de los años 1914, este Día Internacional y luego ya se cambió y se le quitó a la Mujer Trabajadora por el Día Internacional de la Mujer. Así que, muchas cosas que tenemos que compartir con ustedes, informaciones de lo que acontece no solamente a nivel nacional, sino internacional y le vamos a dar seguimiento paso a paso a lo que está sucediendo con nuestro país hermano Haití, que sobre este tema, el día de ayer lunes, los lunes es la semanal con el presidente Luis Abinader, un periodista de larga data, de mucha experiencia, le hizo la pregunta que yo acabo de hacer en esta conferencia donde el señor Camille me dijo que no tenía información sobre qué funcionarios, altos funcionarios de este gobierno visitó a Aaron Henry en Puerto Rico y estaba negociando para que Aaron Henry viniera a la República Dominicana. cosa esta que según no he visto el corte pero el dato que tengo es que el presidente se molestó por esta pregunta. Sí, yo lo vi el corte. Se molestó por esta pregunta e incluso le dio una respuesta de un tono un poco ¿verdad? molesto a este periodista demintiendo de que eso sea una realidad. Sabemos que el presidente, el gobierno, por no decir presidente, la información que manejamos es que notó que no permitió ni que tampoco en ningún momento se comunicó con autoridades haitianas para que el ex primer ministro Aaron Henry pudiera aterrizar en suelo dominicano que gracias a Dios fue así porque de haber aterrizado aquí Aaron Henry con la situación que hay en Haití pues hubiesen desatado quizás una caja de Pandora con una relación que está prácticamente muy delicada entre Haití y República Dominicana. Una situación difícil. Muy difícil Roberto y de verdad yo que vi el corte molesto del presidente cuando el periodista le hizo la pregunta y le dijo yo solo te puedo decir lo que dice el comunicado y el comunicado lo dice bien claro. Me sorprendió porque a pesar de todo el presidente Abinader en la semanal siempre se nota así como fresco jocoso pero de verdad que en el día de ayer no le gustó esa pregunta que le hicieran. Bueno es que el tema no es para menos o sea no puede estar jocoso ni relajado con un tema como en Haití en el momento en que estamos. A la forma que respondió porque no es que tú te es un tema serio pero la semanal es un tema serio el presidente debe de entender que le van a hacer preguntas que a él no le van a gustar y que él tiene que responder No puede ser toda la pregunta mamita o sea hay preguntas y más periodistas hay preguntas que son preguntas sin sentido o manejadas no sé si manejadas pero la mayoría de preguntas sin sentido y lo digo porque hay personas que quizás nada más por simplemente salir en la prensa hacen preguntas a veces hasta ridículas no hasta ridículas pero el presidente debe entender que la mayoría muchos periodistas comunicadores que vamos a la semanal no vamos como los monos tenemos verdad suma capacidad para formular preguntas de interés nacional y si manejamos una información quien más que el presidente de la república para confirmar si es cierto o no esa información creo que el presidente debe tomar en cuenta eso pero seguimos paso a paso situación en Haití República Dominicana vamos a la pausa a celebrar ya llegó el toque del mediodía aquí si hay diversión y está